vamos con el cuentito de hoy te parece el cuentito de hoy ya les dije que es los serenateros es muy bonito, muy divertido oigan, oigan esto fue en el galope en una de aquellas temporadas en que Filiberto, Carelar, Concho el Palmado Bertoldo, les dio por andar de enamorado los carajos casi ni trabajaban por vivir ensayando canciones para poner serenata si, ni trabajaban que era muy raro que trabajaran en el galope siempre ha habido muchachas bien bonitas ustedes lo saben y en esos tiempos los tres carajos andaban de enamorado y solo bebían guitarra en mano ensayando oílo, Genara oílo ahora todo el santo día se la pasan estos vagos ensayando cantando, dicen ellos ay, déjalo, pancracio tan necio que sos vos déjalo que ensayen acordate que vos también fuiste joven es verdad, pancracio vos demasiado fregás a los muchachos demasiado ay, tan lindo que canta vos te callás, Lupe claro, como vos sos una vieja solterona ay, hasta que supirás respetame, oíste que soy mujer y soy tu prima y además estoy pasando una temporada en tu casa respetame ah, no, jodido vos siempre te dirigís a mí yo ni siquiera abrí la boca fue la Genara la que te cayó sí, pero te digo a vos yo siempre te he respetado yo nunca te he faltado al respeto bueno, pues son mis primas, cierto también es cierto que sos solterona y también es cierto que estos carajos son unos vagos pero cantan lindo el niño pero no hay ni una gota de agua en la casa ¿sabes vos? no hay ni una gota de agua en la casa ¡Filiberto! ¡Filiberto! ¿qué dices, don Pancracio? jodido ¿a qué hora vas a ir a traer el agua al río, carajo? ¿ah? ahí está el burro con los cojinillos listos y en la casa no hay ni gota de agua ya voy, hombre ya voy ya vamos a ir, hombre un momentito ya voy viejo chingatepollo este carajo para joder pues aquí viene ya ¿ves, Filiberto? ¡qué bárbaro! y este jodido solo al grito habla, hombre nunca va a poder hablar despacio este jodido como que le dan volumen pues machucarle el dedo este jodido ese niguoso que tiene ahí pues es que usted mucho joder no me diga hombre, Filiberto ya nadie respeta a nadie ¿verdad? está bueno este cacaste de pollo ¿verdad? este armazón este armazón de gallina de playa ¿cómo, hijo? dice, no joda un hombre viejo hombre qué barbaridad esta juventud de ahora como está bien adelantados están están en un paso de la cárcel por delincuente no, nadie le queda callado no, nadie le queda callado hombre, Filiberto no, si es no si es un caballo no no ha descubierto que se puede apoyar en las manos para andar en cuatro patas si no ya lo hubiera hecho no, de repente lo hace de vez en cuando porque además tiene la cara y vele el esqueleto cómo se le mueve parece un perro que tiene hay uno como de quince sí ay, qué cara la que tiene hombre, Filiberto de manera que todo el día van a estar cantando ustedes pues todo el día mejor dicho rebuznando porque ustedes no cantan ¿cómo dicen? rebuznando porque yo no sé cómo les aguantan esa voz de pito rajado que tiene qué bárbaro don Pancracio francamente que usted jodió francamente usted puede decir que nuestras voces son feias que perdemos nosotros Filiberto no fregué lo importante es que las mujeres se mueren por nosotros hombre le oíste la voz a este si parece de aquellos pitos de tapechibola que los doblas y les haces un hoyito y sale un solo silbido un solo piñado es que ya se está divinitando hombre y era como hablaba antes cuando lo trajiste con catorce pialeras amarrado del monte desde aquella manifestación que hizo el alcalde le gustó y se quedó aquí qué bárbaro y este jodio es audaz dice que las mujeres se mueren por ustedes él no sabe por un mono que anda desde rosa con los de rosa lo que pasa que la muchacha anda con el mono y entonces lo siguen al mono yo diría que tienen muy mal gusto las muchachas de ahora enamorarse de esto no pero ese ya me va tocando ayote qué barbaridad este parece alacrán con calentura y filiberto parece un barril con pan miren pancreasio miren pancreasio un momentito no comencemos con malos apodos que a los otros no les gusta no le hagan caso mi hijo anda a traer el agua al río para que sigan ensayando yo te acompaño hermano mío pero por qué gritar no estoy gritando no fregui espérate tenés calmo tenés calmo ya está nervioso me estás poniendo dejemos ya de discutir vamos a traer el agua y seguimos ensayando mañana en la noche tenemos que poner esa serenata tremenda papito y con esa voz quien no se despierta parece que está hablando de una loma a otra es el monte parece un viento silivante en las ramas de los sauces no pero tiene que componer si aquí lo componemos a pura riata lo vamos a enderezar este jodido lo enderezado ya está lo vamos a pandear este jodido con que mañana en la noche van a poner serenata que bien que bien y se puede saber donde van a poner serenata bueno a la vuelta le decimos don pancracio ah mire y si viene concho el palmado dígale que nos espere él tiene que ensayar con nosotros también él lleva la tercera voz no somos como quien dice pues como que le llaman eso hombre de tres un trío un trío el trío galopeño que tal el que el trío galopeño el trío galopeño así es galopando andan los jodidos con las voces y parece que trotan en vez de cantar no pues eso es lo bueno eso es lo bueno como quien dice pues el trío monimbó el trío los pinoreros no 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 nos confunda hombre o los panchos no 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 nos confunda no hombre que valor de jodidos hombre vayan a traer el agua pandilla de aragania ya no digo lo que les iba a decir jodido después vamos a hablar vayan 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 carajos, sí, y le ponían serenata todos los sábados a las hijas del alcalde, que eran una cipota bien linda, bien linda las carajos, para qué, preciosas eran las muchachas, hombre, sí, Filiberto, preciosa. Ay, Dios mío, ahora son tres, Concho, Filiberto, y el desarmado ese que ha aparecido ahora, Eduví, qué nombrecito, si parece maldición, y están ensayando un montón de canciones, qué horror, qué horror. Ay, a mí me encantan como cantan los muchachos, me encantan. Pues claro, si vos sos trastornada y además sos sorda, por eso no oís cómo desafinas, Lupe, cotorra, eso es lo que sos, una cotorra, jamás conseguiste partido, por más que le pusiste más de cinco mil candelas a San Antonio. Te equivocás, pancracio, yo tuve un montón de enamorado. ¿Y por qué no te casaste? Ah, sencillamente porque ninguno era digno de mí. No discutamos, López, no discutamos. No, no discutamos. Que voy a salir aplaudiendo a los que no se casaron por su buen gusto. Voy a hablar con los muchachos, con el trío galopeño. Voy a hablar con ellos. Qué lindo cantan. Qué lindo cantan. Parecen voz de grillos, de chicharra y de combo. ¿No le gusta cómo cantamos, don Pacracio? ¿Cómo no, concho? Me encanta. ¿Para qué? Me encanta. Tan inspirado que está burlando y le mató al rayo. Me encanta cómo cantan. Se está burlando, ¿verdad? Sí. Ves, vos que sos el más jambado, no le hagas caso, concho, el palmado. No le hagas caso. Se está burlando de los otros. No, hombre, no me estoy burlando. ¿Para qué va a creer? Tienen unas voces bien afinadas, parecen serruchos desafilados. ¿Y usted por qué no compone la garganta también? Lo que quiero saber es dónde van a poner esa serenata. Bueno, pues, ¿dónde pues? Y ahí en la casa del alcalde. Va a decir que no sabe. La jalencia es con las hijas del alcalde. Ah, entonces la serenata es en la esquina de la bajada del río, como yendo para donde Chico Torres. Así doblando, ¿verdad? Y después dobla cinco barras para acá y otra para allá. No, no es ahí. No, no es ahí. Pegado a la otra casa. Entonces ¿dónde? Ahí donde primeramente había dicho usted. Exactamente. La esquina de la bajada. Exactamente. Pero no le siga dando vueltas. Podido bajarle el volumen a este pendejo que me tiene sordo ya en el oído. Bueno, pero es que se está acostumbrado a oír monos. Ah. De manera que ustedes, quiere decir, ponen serenatas en la noche. No, yo creo que a mediodía. Oscuro, oscuro. No, no, no. Por eso le digo. No, si ustedes son capaces a toda hora, si son vagos de profesión. Porque las serenatas son a medianoche, ¿no? De manera que las serenatas en la noche, oscuro, oscuro, en la bajada del río. Así es. Precisamente donde anda saliendo el espanto de Casimiro Lumbí. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo dices, don? Por gracia, hombre. Espanto, dices. Sí, dicen que ha comenzado a salir Casimiro Lumbí. ¿Cómo? Casimiro murió hace tres meses. Puchica. Y debe haber dejado un entierro porque era pinche como el solo y tenía reales enterrados. Esas son babosas, Danon. Puros cuentos, puros cuentos. Sí, hombre, sí, puros cuentos. Yo no creo en eso, don Pancracio. No, pero te están semblando en las pantallas, ¿no? Espanto. Esos son puros cuentos de viejas. Cuentos de viejas son esos. Pues sí, es una vieja la que cuenta eso. Leulalia. Ahí está. La hermana de Casimiro. ¿Qué caso? Que ha visto el espanto. Sale cerca de la medianoche. Cerca. Cerca de la medianoche. Sí, así es. Cerquita, cerquita. Vestido de blanco y junto a una luz roja que se mueve de un lado a otro. Ay, mamita linda. Solo pensarlo se me mueven las chincacas de la espalda. ¿Era verdad eso? ¿Era verdad, muchachos? Babosas. Yo creo que son babosas. Son puros cuentos. Nosotros siempre hemos puesto serenatas ahí, hombre. ¿Verdad? Sí, hombre. Y jamás hemos visto nada. No me digas. ¿Cuándo hemos visto carambadas nosotros? Puros. Ni espanto. Napa, napa. Claro, y qué espanto te va a salir a vos si vos espantas al espanto, jodido. Ah, claro. Además, a mí no me crean. La Eulalia lo dice y ella es Germán el disjunto. A mí no me crean. Bueno, pero, pero, pues, nosotros ponemos la serenata mañana, ¿verdad, muchachos? Sí, sí, yo la pongo. No, no. No, pero, que a vos te veo medio temblando las patas, ¿no? Temblando las patas. Sí, estamos listos, repito ahí. Bueno, entonces, vamos a decir de un modo, sigamos ensayando, hombre. Sí, claro. Es que los otros somos valientes, son babosas, y las muchachas eso lo saben, que somos valientes. Pero ensayemos bien, no fregues, para que la ganemos a todas. No, no, no. Si es quien tiene que ensayar sos vos, pendejo. No, yo. Pues, está bien, hombre. Sí, hombre. Qué falta, qué es lo que pasa, jodido. Bueno, claro, hombre, sí, hombre. No faltaba más, hombre, que un espanto jodido nos va a atrasar. No, 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 carajo. Sigamos ensayando, hombre, sigamos. Pero, hombre, mirá. Por favor, en la serenata no voy a dejar hablar tan mal. Está bien, pues, dale, concho, pues, dale. En la menor, pues, así vamos, vamos. A ver, a ver, la guitarra, a ver, a ver. Fíjate bien que en la... En la porra. Cuando llego aquí, ven. Ajá. Abre el balcón y el corazón y en las calzanas. ¿Eran lindas aquellas noches de luna del galope? ¿Para qué? Eran lindas y son lindas todavía. Noches blancas alumbrando la arena en las calles silenciosas del galope. Lindas eran aquellas noches de serenata. Y desde temprano se reunían los tres amigos listos para ir a cantarle a sus novias bajo los balcones de la casa del alcalde. ¿Estamos listos, muchachos? Listos como siempre, listos. Son las diez de la noche. La luna está linda, jodido, como es la luna de octubre, jodido, llenita. Tan tremenda, la fregué. Parece de día, ¿verdad? Sí, hijo. Este jodido como refleja. El día propio para serenata, fíjate. Lindo el día para serenata, jodido. Como es la refleja, el resplandor, ¿verdad? Sí, soy bonito. Y las muchachas están esperando. Espérate un momento, Filip. Un momentito, ve, pero ve, muy bien. Ya te dio ganas de ir afuera, jodido. ¿Cómo? No, hombre, yo siempre vengo. No lo hagan asustado y hasta que yo vengo de ir afuera, fíjate. Esas cosas están listas, ya, jodido. No hay serenata sin trago, hombre. Echémonos un traguito antes de irnos, hombre. Hombre, dije, vos jamás te compusiste, jodido. Siempre andas con el guaro por delante, ¿ve? ¿Cuándo vas a acabar con ese vicio, ah? Es que mirá, hombre. Si es que si no es vicio, hombre, pues no es nada, pues. Es un traguito para el frío porque puede salir que salga el espanto. Puede ser que nos friegue y ya estamos preparados, pues. ¿No ves que las muchachas saben que nosotros no bebemos, chon? Por eso es que nos quieren mucho las caras, chon. Mejor digo, qué lindas novias tenemos, ¿verdad, hombre? Úfala, chon. Lindas. Las tuve media renquita, pero es babosa. Porque las tuve que chingando. Las tres hijas del alcaldo. Y las tres salen al balcón cuando les ponemos la serena. Qué lindo, ¿verdad, hombre? Y ya saben que somos valientes, ¿no? Nosotros les hemos contado cómo somos de valientes. Que hemos agarrado ceguas, mocuanas y todos los espantos que salen. Sí, hombre, claro, claro que sí. Y el viejo prancracio está hablando babosa de espantos y que vaya a la porra ese viejón. Bueno, bueno, bueno. Entonces, muchachos, vámonos caminando porque ya es lora. ¿Ya es hora? Ya es lora, sí. Ya tenemos todo ensayado, ¿verdad? Comenzamos con... ¿Con cuál comenzamos? Esa canción que se elevaba y se bajaba. ¿Cómo se llama? Como es, abre el balcón del corazón. ¿Cómo se llama esa canción, hombre? Ah, esa se llama la ronda ya. Pues esa es como se empezaba. ¿Te gusta vos? Ah, ahí la ventaja. Ya pues, hombre, comencemos con Eva de amor. No, no, que Eva de amor, ni qué chingala. No, hombre. Que así se llama mi novia, jodido. Abre el balcón y el corazón. No, no, así se llama mi novia, jodido. No fregues mucho. Ahí le ponemos otro nombre. Evita, hombre, evita, hombre. No, 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 ya estamos llegando a la casa. Vámonos, hombre. Comencemos con Eva, hombre. Eva de amor, vámonos. Vamos a ver, hombre. Vamos, vamos a la casa. Vámonos, hombre, vámonos. Era casi medianoche y aunque había luna muy hermosa, aparecían nubarrones de pronto y producían oscuridad. Aquellos tres serenateros ya estaban en la acera de la casa y estaban comenzando sus serenatas. Vámonos, oíme, y tú dices. Sí, hombre. Ven, calladito, no hables tan duro. Sí, hombre. Vos vas a comenzar a cantar, jodido, para que te lucas. Sí, vamos a tener pueblo. Bueno, pues, jodido. Entonces, vamos a comenzar, ¿oíste? Vamos, pues. Bueno, pues, fíjate bien. Cuando yo te diga la una, a la dos y a la tres. Cuidadito. Dale, me la paz ya, hermano. No. A ver, vamos, a ver. Eva de amor divina y celestial de tus divinos ojos yo quiero mirar. Yo quisiera ser el compañiquillo y se parara hasta morir. Y un títol en un paraíso, el lindo de amor. Y comenzaron sus serenatas. Y al ratito, apenas habían empezado, se abrió el balcón de la casa que era alto. Y las tres muchachas, muy contentas, se asomaron a verlo. Estaban en el balcón viéndolo y oyéndolo. Ay, hombre, qué linda, carajo. Ay, ay, ay. La mejor es levita, mi novia, mi chavala. Hombre, mira, ahora vamos a cantar otra canción, ¿verdad? Sí, hombre, pero que sea mejor, sí. Vamos a seguir con otra canción. Esa sí la vamos a cantar en el trío. Dale. El galopeño. El galopeño. Esa es la bonita. ¿Cuál es la que vamos a cantar? La rundaya. Ah, pues sí, pues. Pero no hagan boya, jodido. No hagan boya, hombre. Vamos a primer, por la segunda parte. Dale, pues. Cuando yo le haga. Ah, desdígame. Dale. Abre el balcón. Y el corazón. Mientras que pasa. Redonda. Ah, 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 ah. Mira que yo. Linda estaba la serenata. Estaban inspirados los carajos. Cuando de pronto, a media serenata, una sombra blanca, blanca, venía acercándose, subiendo la cuesta del río. Los muchachos ni se daban cuenta y siguieron cantando tranquilamente. La sombra blanca, alta, lentamente vino acercándose, hasta colocarse como a unos cuatro metros del grupo, del trío. De pronto, Filiberto vio aquello y... Ay, Dios mío. Él es. Él es. Él es. Él es. Él es. Pero, ¿qué es? ¿Qué es, Juan? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Corramos. La serenata se interrumpió inmediatamente. Los tres se quedaron mirando al espanto, parado frente a ellos. Filiberto temblaba como una hoja. Eduvige se echó un trago todo tembloroso y Concho el Palmalo hasta botó la guitarra del susto. Él es. Él es. Él es. Él es. ¿Qué? ¿Qué? Él es pan. Qué barbaridad. ¿Coco? ¿Cuál coco? ¿Cuál coco? ¡Coco! ¡Corramos, jodidos! ¡Corramos! ¡Ay! ¡Corramos! ¡Corramos! Dejaron botadas dos guitarras y salieron en carrera. Las muchachas también se metieron. Y luego el propio espanto se quitó de encima la sábana. ¿Saben quién era el espanto? ¿Y quién más? Pues que Pancracio Prieto. Los hice quedar como cobardes. Como lo que son. Adiós, novia. Me pasé en ello Y el día siguiente Don Pancracio se seguía riendo Y de ahí Filiberto Y tu novia Y de ahí Bertoldo Y tu novia Y Eduví No le van a ir a poner serenata Y que pasa que ya no ponen serenata Bueno pues Estamos dándole pues digamos Un tiempo prudencial verdad Cuando conjuremos el espanto Don Pancracio Era verdad que sale el espanto Ese don Casimiro No se equivocó usted hombre Era verdad Bandido ese don Pancracio Verdad Willyberto Nos hizo correr hombre Hubiera visto la carrera de Eduví Y el cuerpo de espátula Hombre Carrerón el que pegó Ver cuentitos es galopeño Hombre Auténtico Si hombre Claro que si Hay una buena 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 baja buena 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 buena' buena 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 buena.